Yo me llamo cumbia, yo soy la reina por donde voy No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy Mi piel es morena con los cueros de mi tampón Y mis ojos son un par de maracas que des el sol Y mis ojos son un par de maracas que des el sol Tengo en la garganta una gran aplausa que Dios me dio Ganoso de mi cuello de tabaco a tu artista y ron Cojo a mi mochila y entiendo las velas de mi calzón Y enredo en la luna mientras estrella toda mi voz Y enredo en la luna mientras estrella toda mi voz ¡Ay qué rica que bien es! ¡Así nomás! Esto se llama sabor ¡Ay ya! Como soy la reina me hace la cor de un vino violín Me enamoro un piano, me sigue un santo, oigo un clarín Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí Y yo soy la cumbia, 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 coqueta y bailo feliz Y yo soy la cumbia, 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 coqueta y bailo feliz Yo nací en las bellas, callas, carines de mi país Soy barranquillera y cartagenera, yo soy de aquí Soy de Santa Marta, sí, de lejana, pero en los días Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací Y mis hombros son en parte de la canción del sol Y entrego en la luna y en las estrellas toda mi voz Y mis hombros son en la luna y en las estrellas toda mi voz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!